Bueno, el tema que nos obliga a aterrizar sobre él es el proyecto de reforma fiscal que el Poder Ejecutivo ha sometido al Congreso y que cada uno de los sectores que va a ser tocado, que son todos, que ha comenzado a hacer protesta, ya se están haciendo los cacerolazos en una de la noche, hasta en la ciudad de Nueva York, anunciada una marcha con cacerola y todo de día a la una de las tardes por las principales avenidas de la ciudad de Nueva York, y aquí comenzaron las vistas públicas con un sector del empresariado, pero todo el mundo está con el grito al cielo. Sí. ¿Por qué pasó eso, don Freddy? Sí, porque el gobierno no escogió el camino institucional adecuado. Vaya al Consejo Económico y Social, discuta con todo el mundo y de ahí sale un pato. Él presentó algo totalmente regresivo y eso ha provocado la reacción de la sociedad dominicana entera. Mire, en el día de hoy participé en una actividad que se denominó Diálogo Fiscal, Desafíos y Oportunidades que organizó el senador Omar Fernández. ¿Quiénes participaron? Los expositores fueron Germania Montaz, es directora de la DGI. Magin Díaz. Director de la DGI. Jaime Aristides Cudel. Un economista de Fuste. Mercedes Carrasco. También un economista. Que fue la encargada de las cuentas nacionales del Banco Central. Y Luis Alberto Rodríguez, que es un economista colombiano, que ha estudiado adecuadamente la economía dominicana, ha estudiado a profundidad la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno y que además es viceministro de Hacienda de Colombia. Además participó el presidente Leónel Fernández. Ah, el presidente Fernández. No que participó, sino que estuvo ahí apoyando a su hijo. Fueron empresarios, personalidades de la Cámara de Diputados. Fueron senadores, diputados, empresarios, comunicadores, economistas. Una actividad que estuvo bien concurrida, bien interesante. Del gobierno no fue nadie. No había nadie. Pero sí fueron senadores de oposición. Es decir que sí, de alguna manera, el gobierno está representado. Y además, interesante, una muestra de humildad y de demostración de interés que tienen esos senadores de la oposición de lograr una pieza que logra los objetivos de la República Dominicana, que es que esta pieza fiscal sirva para desarrollar y hacer crecer y hacer progresar el país. Pero vamos a ver las declaraciones que dieron los panelistas y también la que dio un adelanto que hizo Omar Fernández y unas declaraciones que dio el presidente Leónel Fernández en torno a esta propuesta de reforma fiscal. Como les he compartido, estoy enfocado en estudiar la propuesta de reforma fiscal para poder defender el interés de la mayoría y presentar opciones que no sean una carga insoportable. De este análisis hemos identificado otro impuesto que sabemos que preocupa a las familias dominicanas, que con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado adquirir un techo digno. Y se trata del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. El gobierno, en su propuesta de reforma, baja el monto imponible del IPI de unos 8 millones a 5 millones de pesos, haciendo con esto que una cantidad importante de personas que antes no pagaban este impuesto, ahora se vean obligados a enfrentarlo. En adición a esto, el monto imponible se evaluará, oigan bien, de acuerdo con el valor de mercado de tu casa, sin importar que no lo estés vendiendo ni que tampoco te genere ningún ingreso. Y miren, esto es preocupante. Porque ya no solo afecta a los propietarios, sino que también tendrá un efecto directo sobre los precios de los alquileres, ya que es un costo que el dueño del inmueble se verá obligado a transferir a sus inquilinos. Vamos a ver, para que tengas una idea, si tienes una vivienda cuyo valor de mercado, el gobierno estima que ronda los 7 millones de pesos, estarías pagando 20 mil pesos al año, lo que probablemente sería el equivalente a una cuota extra de tu préstamo, o para que se entienda en términos más llanos, usted sería un eterno inquilino en su propio hogar. La propuesta del gobierno no toma en consideración ni la inflación post-pandemia, ni la subida de las tasas de interés bancario para adquirir una vivienda. Y a todo esto debemos agregar el efecto que esta medida tendrá sobre una de las industrias que mayor impacto tiene en nuestra economía, la construcción. Este sector, el cual paga impuestos, genera empleos y moviliza toda una cadena de proveedores, recibiría un frenazo que sin dudas terminaría con empleos perdidos y hasta una reducción importante de las recaudaciones. Y es que, señores, tener un techo digno no es un lujo, y así lo reconoce nuestra propia Constitución, la cual consigna que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental. Por eso, me parece que lejos de desincentivar el desarrollo inmobiliario, el gobierno lo que debería es enfocarse en reducir los gastos corrientes innecesarios y en mejorar las capacidades tecnológicas de sus organismos de recaudación. Eso es eficiencia, eso es modernidad, y esa sería la reforma ideal. El país que seremos con esta reforma no se parece en nada al país que queremos. Va acorde con las recomendaciones e impulsos del Fondo Monetario, hace un mes y medio que estuvo en la visita del artículo 4 en República Dominicana, decía explícitamente la necesidad de eso, pero tiene unas cosas por mejorar. Por ejemplo, la compensación yo creo que tiene que ser un imperativo, ustedes que están en el legislativo, ojalá insistan en que la compensación sea más amplia, sea mayor en proporción con respecto a los ingresos, a los menores ingresos, y que tenga un mecanismo más evidente, no solo a través de programas existentes, sino que hay programas incluso nuevos de compensación de eso. Hay cosas que definitivamente no me gustan por la evidencia empírica, por ejemplo, impuestos que se están aumentando, que pueden terminar aumentando la evasión y el contrabando, por ejemplo, cigarrillos. Impuestos específicos que a mí personalmente no me gustan, selectivos, como el de bebidas superadas, bebidas alcohólicas. Creo que no hay evidencia suficiente de que eso termine teniendo un efecto positivo. Y al contrario, lo que puede terminar es aumentando el precio de esos bienes, porque lo que hacen los comerciantes y los empresarios es trasladar eso al consumidor. Es un efecto en los hogares que consumen eso. Pero adicionalmente, yo tengo una postura ahí que es ética, más que todo, y es, me arrancan diciendo qué debo hacer, qué debo consumir a través de un impuesto y terminan preguntando por qué usan una corbata bien o tinta. Y creo que ahí ese tipo de impuestos tan discriminatorios son discutibles. Lo mismo pasa con otras medidas. Y el último grupo de cosas que yo creo que vale la pena discutir son los incentivos específicos. La República Dominicana es reconocida internacionalmente, ya, porque si bien, como en todas las exenciones, en todos los incentivos, hay mejora de administración, hay oportunidades de fiscalización, etc. El turismo es evidente como crece, el cine como ha crecido, los temas de construcción, los temas inmobiliarios, y ahí hay incentivos que están eliminando, que yo creo que si ya la reforma está recaudando más del 60% en el ITEBIS, valdría la pena ser un poco más consensuada la conversación en esa parte, en lo que tiene que ver con sectores específicos. Y le descuenta lo que yo he llamado los esteroides, que son los adelantos de la matigón, los adelantos del sector financiero, las dos iniciativas fiscales, que es un récord, lo cual no es una mala señal del contribuyente, y este también acuado de un centro de abogón. Cuando uno le descuenta estos ingresos, como se llaman los recursos de inversión, nos damos cuenta que la eficiencia tributaria apenas aumentó 0.001, entonces significa que hay una eficiencia anual, entonces eso nos trae una reflexión, vamos a hacer una reforma fiscal con esos administradores, con esos gerentes que no son incapaces de recaudar, esa es la primera reflexión. Entonces, vamos al punto de vista que nos llevó la situación en las finanzas públicas. Primeramente, entonces, como les dije, un ingreso que fue totalmente flat por la ineficiencia, y después, desde el punto de vista del gasto público, nos damos cuenta que el gasto público está con un descuento significativo de 4 puntos porcentuales a lo largo de 4 años, es decir, un punto por cada año. Entonces, mientras el ingreso que parecía constante, el gasto aumentó 4 puntos porcentuales. ¿Pero qué gasto solo aumentó? Cuando uno miró la composición del gasto corriente de capital, nos damos cuenta que el gasto de capital permaneció constante, algún cambio bajó, y se colocó en el punto más bajo de los últimos 72 años. Oigan, desconocen lo que es la Constitución consagra, el CES, el Consejo Económico y Social. Y el CES fue totalmente apartado de esta discusión, y se limitó a una presentación en su espacio, de los lunes, y al otro día, de manera urgente, pasó el convenio. Entonces, no es una oportunidad de tener esta discusión que enriquece. Un mal argumento es decir que la reforma tiene que tocar a todo el mundo obligatoriamente, ¿no? Hay sectores sobrecargables. No es buena estrategia, no me gusta poner nuevos impuestos selectivos como el de la bebida azucarada cuando tú no tienes control de los otros, y la versión está por encima del 40%. Y no me gusta para nada, por ejemplo, aumentar el impuesto a los intereses de 10 a 27. Ese impuesto del 10% fue muy bien pensado. Eso es lo que se llama el esquema dual del impuesto sobre la renta. Gravas a tasas progresivas a las personas, y las rentas, otras rentas de capital las gravas a una tasa fija y bajita. Tiene que hacer un ejercicio de unidad, un poco. Y ha habido una gran lucha contra la nación en estos cuatro años. Los datos no dicen eso. La reparación está en esta cara al nivel del 2019. Lo que ha habido es reparación extraordinaria. Yo creo que se quiso desmeritar la lucha contra la nación en fraude que se hizo en el gobierno anterior. Y ahora estamos pagando el precio. En parte esta reforma va a tener que ser más grande porque no ha habido avance. Y en general, cuando tú ves la oposición a una reforma que claramente se necesita, también hay que hacer un ejercicio de humildad del lado del gasto. No es cierto que el gasto ha aumentado, ha mejorado la calidad del gasto. Tú no le puedes decir a la población que ha hecho muchos ahorros, pero el gasto va subiendo. ¿Dónde está el ahorro? ¿Qué está pasando en el sector eléctrico? Ya de aquí va. ¿Es tan duro el tema que están aquí para adelante? De aquí para adelante yo tengo un serio conflicto de interés por la relación familiar que tengo con Don Cerso, de hablar del sector. Pero si le entregaron el sector completo a Don Cerso es porque hubo un problema. Entonces hay que analizar con cuidado qué está pasando con el gasto. Las medidas de administración voluntaria que se han anunciado son el día a día de la BGI. Son cosas que se implementaron Juan Armando y Hermana hace 10, 15 años. Yo creo que va a ser un reto. No me queda claro que esta administración está preparada para manejar una reforma que yo creo que tiene puntos buenos, pero que tiene muchos de los problemas de diseño. Al igual que Hermana, y tal vez porque uno ya tuvo mucha experiencia de Estado, yo creo que no hay necesidad de hacer una reforma de choque. Yo creo que por un tema de economía política tal vez el gobierno quiso enviar al Congreso algo que elimina todos los incentivos de golpe. Porque en realidad la mayoría de las medidas de estas reformas van contra el consumo de las personas físicas, más del 80%. Pero hay sectores que si tú le eliminas el incentivo van a desaparecer completamente, como la cadena del textil, del cine, si se quitan los dos artículos al mismo tiempo no va a haber. Pero industria no tiene mucho sentido. Porque esa ley se diseñó siguiendo las mejores prácticas de lo que debe ser un incentivo. Y el gobierno no está dejando reparación. Es depreciación acelerada, por ejemplo. Eso es lo que manda el manual de situar un incentivo a la depreciación acelerada. Entonces, lo que hay es que ver algunos puntos. O sea, se va a haber turismo en Pedernales o en el sur si no hay algún tipo de incentivo. No parece un corto plata. No. Entonces, yo creo que hay que llegar a un punto intermedio. Hay un tema de control. Claramente, algunas empresas puntuales han usado de algunas leyes. Entonces, eso hay que controlar. Y hay otras que no necesitan ya un incentivo tan generoso. Entonces, habrá que irlo desmontando. Para ser aceptables, necesitan tener, claro, nacionalidad de los estudiantes. En la ley de estrategias de desarrollo de los estudiantes, hay necesidad de una reforma digital. ¿Cómo lo aceptamos? Nos negamos que se necesite hacer una reforma digital. Pero esa ley no te crea que la reforma tiene que ser progresiva. El proyecto de la ley se supone que tiene un carácter regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque afecta a la humanidad de ustedes el consumo. Entonces, ¿cómo puede ser? Nosotros habíamos escuchado en la conversación de hoy la diferencia entre el interés y el dinero. Pero es mi ciencia. Si usted tiene jugos de tomate, ese jugo de tomate que implicó una industrialización, ha pagado el cuento. Si usted tiene jugo de naranja, paga el cuento. Pero ahora, con el IVA, va a pagar el tomate. Entonces, lo pagamos. Yo aquí empecemos y yo aquí. Antes no pagaba la naranja, ahora va a pagar el 100%. Antes pagaba el jugo de naranja, ahora tendría que pagar la naranja también. Entonces, amplía la base impositiva. El número de artículos que se van a grabar y se multiplican. Lo que representa un impacto negativo a la economía familiar. Tiene que pagar más por un cojo. Tiene que ser un carácter social. Bien. Si te afecta por aquí, compensa la economía familiar. Y tercero, que es lo que empieza a tener que ser la reforma humanitaria. Tiene que ser políticamente creable. Ya lo que se lo hace, la protección sanitaria, que es indicando que no es políticamente creable. Con lo tanto, sería una incensión. Es lo que hay que proceder a los gobiernos públicos, le están diciendo que no es así solo. La propuesta no es que lo hace el pueblo, es que se retire del congreso, ese proyecto de ley, y se puede enviar al Consejo de la Comunidad Social, convocar a los distintos actores de la vida nacional a un diálogo amplio, y ahí entonces sube el consenso y a los otros actores nacionales. Presidente, como usted... Presidente, como usted...